¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí va a irá! ¡Brinda! ¡Let me say you jump! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí va a irá! ¡No, no, no! ¡Let me say you jump! ¡Ahí va a irá! ¡Ahí va a irá! ¡Ahí va a irá! ¡Ahí va a irá! ¡No, no, no! ¡Let me say you jump! Un, un ven, un ven, un ven ! ¡¡Prepárate! ¡Venee whooo! ¡Me say you jump! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!